En primer lugar, el Rony Aposto, Teniente Paula. 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 Por cierto, Teniente Paula. El Rony Aposto, 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 Teniente Paula. Otra guiñá ¡Tocarme un pasto doble, torero! ¡Alquita, sal! ¡Alquita, sal! ¡Aplausos! Temiéndola al maremoto que se anunciaba Y por si subía la marea Mucha gente que ya no se de las indamas Se acostaron en las azoteas Un joven recién casado Le dijo a su petrolida Arriba, caminao No te suelte, querida Por si el maremoto no cojera acostado Agarra fuerte con las dos manos el salvavidas Cuartetoro, Relation, Carnaval O Cachondation No tirarme bocadillo de jamón Que me puedo cojear Con los nuevos medios que existen de enseñanza En terrenos de sexología Ya saben casi todos los niños de España Como se preña una maría Por eso muchos chavales Comprenden sin ningún pero Que se engorda su madre Lo mismo que un ternero La culpa de esa gordura la tiene el padre Por dar de noces arco portales Desde el ropero Cuartetoro, Relation, Carnaval O Cachondation No tirarme bocadillo de jamón Que me puedo cojear Se habla mucho de nuestra lola de España Y de los años que tiene encima Pero hay cosas que resultan bastante extrañas Que no lo sepan y el pescaílla Y aunque no sea seguro Leímos en un archivo Que cuando se hizo el mundo Y el buen Dios Padre dijo Hágase la luz y la luz se hizo al punto Y hazlo las flores de día cuatro o cinco recibo Cuartetoro, Relation Televisión O Cachondation No tirarme bocadillo de jamón Que me puedo cojear Y como el estribillo habla de bocadillo de jamón Alguien había previsto uno y se lo han tirado ¡Cachondation 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 Tram, 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 Tram. Grande relato en lo que representamos los cuatro personajes de las series de televisión Que recordaremos con un voz Au, 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 au Como Claudio tiene este tipo nervioso y además está al caoso, nos hartamos de reír Y cuando se ataca en la otra no hay manera de entenderle tan siquiera lo que nos quiere decir ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, 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 papá? ¿Qué pasó? Que cuando tú tengas que ya no te entienden ni por mucho que lo intenté la madre que te parió ¿Qué, qué, qué, qué? Sí, señor, te explicaste muy bien Por culpa de los amoríos que tenía a borda su esposa de Mersa Con un teniente poeta le estaba poniendo adorno en la cabeza El teniente a la de Mersa cuatro días le duró En cuanto le vio el soneto el poeta la palmó La raja que tiene borda en la mejilla Será y son una bronca un morón melilla Y borda decide con mucha vista Meterse a contrabandista que se gana buen dinero Y dentro de la cicatriz Juan Luis Saca pieras de beseros Con andares de chuleta Y un parche de bicicleta Sobre el ojo de Cristal El Falconecti Siempre detrás de Don Jordan Al que jura que lo odia Y lo quiere eliminar El Falconecti El resumen de esta historia De Falconecti y Don Jordan Resulta muy similar A la de García y Porta Al que tampoco soporta Y se lo quiere cargar Chulín Miradlo bien Ay miradme bien Qué hermoso está Ay que lo hago yo Parece que en la plantación Acuntaquín Se lo han cebao Con maicena y pelargo De besiquitito Mira que el monín Qué negrito es A mi va a criar mamá Con mucha tetín De la mamá Inés Con unos botitos Y Café migos Ay me gusta el bigote Claudio Me tienes nervioso Qué quieres Si es mi desperto O ve a un médico Coño Y que tengensen El pescueso Y de ustedes Qué hay que decir El uno cojo Tú Con la cica Con la cicatriz Y el otro tuerto Y me ponéis Falta a mí Pa' acordarse De vuestro Mué Mué Vuélvete la lengua Romano Que si tú Fuera Canta ojo Que dirían los citanos El niño, el revirón Negrito, negro, negrito Dime cómo tú te llamas Y si de, si a punta quinte Un cuantazo le endiñaba Y el negro ya estaba verde Hasta que dijo al final Yo me ya, voto mi pejeré Y no barbe más guantazo de Por la para Inglaterra Falcón es de a su tierra Conta quinte, su América natal Todos los personajes Cuando acabó el rodaje Regresaron de nuevo a su hogar Claudio tumbó la suerte Y al acabar su serie se quedara Contratado aquí Por su aire pinturero Lo llevan de sobrero A la feria San Fermín Se acabó Con esta rumba que te invita a bailar Y al compadre Te invito a los ojos Le decimos y nos vemos Hasta luego que nos vamos Se acabó Con esta rumba que te invita a bailar Y al compadre Te invito a los ojos Nos despedimos de ustedes De verdad Que ya nos piramos De verdad Que ya nos piramos De araña Se acabó La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias por ver el video.